Siempre que me hablas de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablas de ti, es para darme la tienda Me he caído muy mal, con la que más te perdí Solo te van a engañar Y hoy de tu acaso, tu acaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Me dejes vivir en paz? Pobre leña de mirón ¿Qué no sirves ni perder? Pobre leña de mirón ¿Qué no sirves ni perder? ¿Qué no sirves ni perder? No más para hacer llorar ¿Qué no sirves ni perder? Salosita dice ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales? ¿Tú eres precioso? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largas? ¿Que dejes vivir en paz? Pobre leña de mi olor No sirves ni par de Pobre leña de mi olor No sirves ni par de Tomás va a ser llorada Ah, 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 ah Gracias por ver el video.